Pregunta para los mexicanos, aparte de fumar mota y tener presidentes pendejos, ¿qué más saben hacer, güeyes? ¡Hostias! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No! ¡Qué buena, chaval! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Qué pasada! Muy buenas noches, amigos, que nos sintonizan en el canal de las benditas redes sociales con su buen amigo Charly. Sean bienvenidos a esta transmisión hoy, 16 de septiembre del 2022. Tienes que verlo. Este tipo ofendió a los mexicanos y pues resulta que no esperaba esta respuesta tan magistral que les da, pues, otro personaje que se lo responde cantando en rap, que es México para ellos. Y de esto vamos a hablar en unos momentos, así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muchachos que lo hizo, mis respetos. No esperaba esta respuesta. Y es que volvemos a lo mismo. Hay personajes que, inclusive siendo mexicanos, se vuelven odiadores de su propia raza porque ya viven en otro país, como el caso de este personaje que hoy ofende a todo México cuando estamos celebrando nuestras fiestas patrias. Entonces, desgraciadamente, a muchos les queda el ardor de ver que hoy sí celebra un pueblo entero estas fiestas patrias como nunca antes. Vamos a ver esto para todos ustedes. Pregunta para los mexicanos. Aparte de fumar mota y tener presidentes pendejos, ¿qué más saben hacer, güeyes? ¡Hostias! Te voy a resumir mi México, así que guarda un segundo. Tenemos una de las siete maravillas del mundo infeliz. ¡Hostias! Aquí somos la tierra del maíz y estamos orgullosos de nacer en este país. De presidentes mediocres tenemos un historial. Si no fuera por ello, seríamos potencia mundial. ¡Oh! ¡Qué buena, chaval! Si vienes a mi tierra, cualquiera te da la mano. ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Qué pasada! Si un país es superior, no lo compares con el tuyo basura. Aquí si hay respeto y cultura, mi país es tan bello que de turistas se satura. Pregunta en América Latina, ¿cuál es mejor? Haberte metido con México, fue un grave error. Querías atención, aquí la tienes mi pana. ¡Chinza! Tu madre te dice la raza mexicana. Yo, yo si soy él, hago esto, me quito el casco y me marcho a casa. Me meto en una cueva y no vuelvo a salir. Pregunta para los mexicanos. Aparte de fumar mota. Pues ahí está la respuesta que les dan a estos personajes. Ahora sí que le dejaron hecho polvo. Esto sí, pues es un verdadero rap y pues no tonterías. Así como dijo, pues también la Chabela Vargas. Los mexicanos nacemos, pues donde se nos pega la gana. Y pues ahora sí que estos personajes, pues también nacen por todos lados. Ahora los odiadores de México, como lo estamos viendo. Y es que a raíz de que celebramos nuestras fiestas patrias, este es lo que representa el verdadero símbolo de los mexicanos. Y como mencionan acá en Twitter, es un honor haber acompañado al presidente López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México. Y ser uno de los miles de mexicanos que gritamos presidente. Es un honor estar con Obrador y no está solo. Y vamos a dar parte de este video para aquellos que odian al presidente y para que se sigan ardiendo todavía un poco más. ¡Muerta a Polo! ¡Muerta a Polo! ¡Muerta a Polo! La verdad que así se celebraba el día de ayer en el Zócalo. Hoy que ha seguido la fiesta con el desfile. Y es que es increíble porque fueron más de 140 mil personas en el Zócalo, pues al unísono de es un honor estar con Obrador. Y vamos a ver esta toma aérea que sacaron porque la verdad es impresionante y hasta te ponen la piel de gallina. A ver cuántos mexicanos estaban pues coreando. Es un honor estar con Obrador. ¡Viva México! Etcétera. Vean ustedes. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Impresionante estas tomas. miren, el mundo de gente, más de 140 mil personas reunidas en el Zócalo, pues para dar el grito de independencia, juntamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que como mencionan en redes, porque, y estoy hablando con la oposición, con estos antimexicanos, dicen aquí, hay gente endeja y gente que jura ser endeja toda su vida, como este tal Carlitos García, que vean lo que dice, yo Carlos García Torres, mexicano, mayor de edad y en uso de mis facultades, con domicilio en La Paz, Baja California Sur, juro y prometo votar solo por el PAN, vean lo que dice este personaje, y es que es increíble ver la estupidez de los que apoyan a derecha, a pesar del daño que le han hecho al país, juro y prometo votar solo por el PAN, desde ahora y para siempre, fomentando el voto por acción nacional entre mis amigos y familia, por el bien de México, voto vacío por el PAN, o sea, es increíble ver esto, por eso dicen, hay gente endeja y gente que jura ser endeja toda su vida, porque pues este hasta ya hizo juramento, hasta parece que está haciendo un pacto con el diablo, les molesta tanto que el presidente diga que viva México, que abajo la corrupción, que muera la corrupción, que muera el clasismo, les molesta tanto porque que se ponen el saco, y creen que es para ellos, mexicanos, mexicanos, muera la corrupción, muera el clasismo, muera el racismo, vivan los pueblos indígenas, les molesta eso, ahí estaba Mariana Gómez del campo y Chumel Torres, pues ya sacando en redes sociales, el presidente nos amenazó de muerte, porque dijo que muera el clasismo, que muera la corrupción, que muera el racismo, inclusive sale el mismo Enrique Kraus y dice, López Obrador nos está quitando el derecho a nuestro racismo, esto muestra su talante autoritario, es increíble que hasta se enorgullezca del racismo y el clasismo que ellos sienten, y lo ven tan normal, que con decir esto, el presidente que muera el clasismo, que muera el racismo, esto les ofende, pero desgraciadamente hay mucha gente que, bueno no tanta gente, pero si hay una minoría rapaz que ayer estaba celebrando que el mismo presidente diera el grito con el pueblo de México, con la clase obrera, la clase trabajadora que se identifica con este presidente, y una minoría rapaz estaba llorando como este personaje que ofende a los mexicanos y desprecia a México, a pesar de que sus raíces son mexicanas, porque ya está en otro país, ya se siente agringado, y le contestan con este rap, y este rap va para todos los personajes anti mexicanos que les duele, y están pegando el grito pero de ardor, mientras los verdaderos mexicanos estamos celebrando, vamos a ver esto para todos ustedes, nuevamente. Pregunta para los mexicanos, aparte de fumar mota y tener presidentes de los pendejos que más saben hacer weyes. Hostias. Hostia. Hostia. Nooo, que buena chaval. Si vienes a mi tierra cualquiera te da la mano, porque cada quien ofrece lo que tiene dentro de tu país es superior, no lo compares con el tuyo basura, aquí si hay respeto y cultura, mi país es tan bello que de turistas se satura, pregunta en América Latina cuál es mejor, haberte metido con México fue un grave error, querías atención, aquí la tienes mi pana, chingada, tu madre te dice la raza mexicana. Yo, yo si soy él, hago esto, me quito el casque y me marcho a casa, me meto en una cueva y no vuelvo a salir. Pregunta para... Pues ahí está, así le respondieron a este anti mexicano, y pues también va para todos los anti mexicanos, este tipo ofendió a los mexicanos, pero no esperaba esta tremenda respuesta, pues ahora sí que al estilo mexicano y con rap para que tenga ritmo. Y pues bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal de las benditas redes sociales con su buen amigo Charlie, los invito a suscribirse al canal, activen la campanita, denle en todos para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos, y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos, claro que sí, suscríbanse a los canales, compartan los videos y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches.